...en esta Puerta del Sol, de 8 a 9, para exigir a las autoridades de este país que cumplan con los acuerdos que han firmado de juzgar los crímenes del franquismo. Por eso, nosotros y nosotras, la plataforma en contra de la impunidad, estamos todos los jueves y vamos a seguir estando hasta conseguir que se haga la justicia. En este país, tiempos negros del franquismo detenían, asesinaban en ese edificio antigua Dirección General de Seguridad. A todos los que luchaban y a todas, por la democracia, la justicia y la verdad. Por eso, nosotros tenemos memoria. Y decimos muy fuerte todos los días, ¡tenemos memoria! Y porque tenemos memoria, vamos a seguir recordando y estando en esta Puerta del Sol hasta conseguir de la autonomía de Madrid con su Presidenta a la cabeza, que en ese edificio se ponga una placa en memoria de esos cientos y miles de ciudadanas y ciudadanos que eran detenidos por la criminal policía franquista. Eran torturados y en muchos casos asesinados. Por eso nosotros decimos, ¡hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! Y por eso, en contra de lo que han informado, nosotros decimos, ¡los crímenes del franquismo no prescriben! ¡Los crímenes del franquismo no prescriben! ¡Los crímenes del franquismo no prescriben! Y estamos y vamos a seguir estando todo el jueves en esta Puerta del Sol para recordar cientos y miles de niños que fueron quitados de los brazos de sus padres en sus propios domicilios y en las cárteres franquistas que comerciaron con ellos, con esos niños. Vamos a seguir recordando cientos y miles de ciudadanos y ciudadanos que fueron asesinados y están tirados en las cosas comunes, en las carreteras, puñetas de este país. Por eso nosotros también decimos, ¡cosas cerradas! ¡Queridas abiertas! ¡Cosas cerradas! ¡Queridas abiertas! ¡Cosas cerradas! ¡Queridas abiertas! Y por eso decimos, nosotros tenemos memoria y decimos, ¡verdad, justicia, reparación! ¡Verdad, justicia, reparación! ¡Verdad, justicia, reparación! ¡Y por eso... Bueno, vamos a leer un comunicado! ¡Vamos a leer un comunicado! Vamos a leer un comunicado que es el que... Un comunicado que está destinado a la campaña de aquí, a la acampada de sol. Desde la plataforma contra la impunidad del franquismo, saludamos con toda simpatía la movilización por la democracia real, ya que la juventud sin futuro está protagonizando. Nosotros, mujeres y hombres de generaciones que lucharon contra la dictadura franquista, detenidos y represaliados, descendientes de torturados, asesinados y desaparecidos, víctimas de toda la ignominia pasada, demandamos el restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación, cuestiones fundamentales para el devenir de una sociedad plenamente democrática. Sin embargo, los crímenes del régimen fascista resultan legitimados por el modelo español de transición. Esta impunidad se manifiesta en la equidistancia que los poderes públicos han mantenido entre verdugos y víctimas. Sin olvidar la pervivencia del inmenso poder político, económico y mediático de la derecha política, beneficiaria y heredera del franquismo que Mayor Oreja denominaba el plácido franquismo. La situación y desamparo y olvido deliberado de las víctimas del franquismo requiere de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a esta situación. Con el Estado democrático, con aquellas personas que pagaron un año un alto precio por defender la libertad, por defender la república auténtica que tenía el Estado español. Hoy aquí nosotros, efectivamente, queremos decir que esta democracia que tenemos ha sido secuestrada porque este país tiene derecho a saber la verdad. Tiene derecho a que se juzgue debidamente toda la gente que hizo y que actuó totalmente impunemente contra las personas que defendieron este país. Y que detuvieron, encarcelaron y metieron en la cárcel a todos los que lucharon por la democracia y por la libertad en este país. Por eso nosotros decimos hoy a los jóvenes, esta parte de la historia no la podemos borrar. Esta parte de la historia tiene que quedar perenne, esta parte de la historia tiene que quedar reflejada. Y vosotros, los jóvenes, tenéis que ser más que ninguno de nosotros los que defendáis hoy más que nunca que los crímenes del franquismo no están impugnes. Que hay que juzgar a esa gente, que hay que defender la libertad, que hay que defender la democracia, pero sobre todo hay que defender todos los hombres y mujeres que lucharon por la democracia, que lucharon por el Estado. Y que los muertos, los más viejos, los que ya somos padres y abuelos, estamos dispuestos aquí, en esta plaza, delante de todo el mundo, a seguir luchando por defender la verdad, la justicia y la reparación para esas miles de personas. Todavía hay 150.000 personas que fueron fusiladas, que fueron asesinadas con el franquismo. Todavía hay miles de personas enterradas en fosas comunes sin que los familiares sepan nada. Todavía hoy en España hay gente, gente tan importante como los poetas más significativos que tenemos en este país, como Miguel Hernández, que no, que todavía tienen un juicio sumadísimo, que todavía están condenados por el franquismo y no hay nadie que levanten a ellos. Eso no es posible, eso hay que cambiarlo, hay que intentar acabar. Y si en este país, en este país no se rescata la memoria histórica, no se vuelva a decir con verdad que fue el franquismo que después de 40 años detuvo a miles de ciudadanos en el Estado español. Si eso no se dice, porque los jueces franquistas siguen estando ahí, siguen ocupando puestos, tanto en el Partido Popular como también en las instituciones, como también en el Tribunal Supremo. Y hay que decir que es...